Bueno, pues ya habéis visto algunas de las muchas actividades que engloba este magnífico programa Farus que hace posible este encuentro que estamos celebrando hoy. Ahora sí, les voy a pedir que vayan ya subiendo y vayan tomando asiento a Reyes Berruezo, que es promotora del Aula de la Experiencia. ¿Puedes sentarte allí, por favor, Reyes? Por lo tanto, la madre casi de toda esta iniciativa. Caminos Lee, ex-vicerrectora de la universidad, también muy conocida y muy querida por todos. Jesús Marios es profesor del Aula de la Experiencia y también tenemos aquí con nosotros a Chema Uribe y a Begoña Pérez. Bueno, habéis cambiado un poquito los sitios, no importa. Sentíos cómodos, que es lo importante. Bueno, vamos a ver. La cuestión que vamos a poner encima de la mesa y que yo les voy a lanzar y sobre la que vamos a no debatir, yo creo que intercambiar impresiones es el valor de la experiencia. Algo tan importante como la experiencia, sobre lo que generáis, muchísima actividad, un montón de actividades, vínculos y sobre todo trabajo, proyectos, vida. Decía yo que Reyes Berruezo es una de las partes fundamentales de este aula, promotora del Aula de la Experiencia. Reyes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien y tú y bien y vosotros. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Viendo aquí a tantos amigos, caras conocidas y celebrando además casi casi esos 20 años que acaban de cumplirse del Aula de la Experiencia. Pues me encuentro encantada y esperando que sean los 20 primeros años lo que celebramos hoy. Sí, exactamente. Larga vida el Aula de la Experiencia. Me gustaría que habláramos todos, os voy a dar como cinco o seis minutos los que consideréis, para que cada uno también haga un planteamiento, una exposición, un punto de partida. Y luego ponemos en común ideas, pensamientos y reflexiones. Pero cómo no, Reyes, preguntarte o pedirte que te remontes a los orígenes. Háblanos de aquel inicio. ¿Cómo nació el Aula de la Experiencia? Y luego nos habla, si quieres, también del valor de la experiencia. Sí, vamos a ver. Para hablaros del inicio del Aula de la Experiencia necesariamente me tengo que remontar a 1999. Hoy seguimos considerando que esta universidad es una universidad joven, pero entonces todavía era más joven. Solamente hacía diez años que habían comenzado las actividades académicas, que además habían empezado en el Sario, porque también hacía esos diez años que se habían comenzado a construir los edificios. Es decir, todavía en 1999 ni tan siquiera teníamos físicamente el campus como está ahora. En ese momento, Antonio Pérez Prados había ganado las elecciones a rector y me invitó a mí a incorporarme a su equipo rectoral con un vicerectorado nuevo que se llamaba Estudiantes y Extensión Universitaria. Lo de Estudiantes parece que estaba claro, pero lo de Extensión Universitaria era en esos momentos algo novedoso. La mayor parte de las universidades de España y la legislación habían decidido que se querían ser unas universidades modernas, que su actividad no se quedara limitada al dar titulaciones a jóvenes y a tener actividades dentro del campus, sino que lo que se pretendía es que esa experiencia universitaria se extendiera a sectores más amplios. Luego se le llamó proyección universitaria. Entonces, me correspondía a mí, como vicerectora también de Extensión Universitaria, pensar en qué otros sectores podían tener interés en que difundiramos las ventajas y los frutos de la universidad. Precisamente por mi experiencia, inmediatamente pensé en el mundo de las personas mayores. Yo había tenido actividades en el mundo de la educación de adultos, había hecho el servicio social en la alfabetización de adultos, había trabajado en los centros de cultura popular con mujeres de manera voluntaria, estaba de profesora en la UNED. Por lo tanto, era lógico que pensara en vosotros genéricamente, porque además era un momento en que nuestra universidad había sido muy controvertida en los inicios. Algunas personas veían que era necesaria, otras personas veían que era menos necesaria. Por lo tanto, sí que necesitábamos que los frutos llegaran a un montón de personas más. Entonces, en el momento que empezó ese curso, en 1999, los alumnos ya estaban en clases, cuando yo me pude dedicar a pensar en qué iba a hacer con las personas mayores de nuestra comunidad, cómo las iba a incorporar a nuestra universidad. La verdad es que la mayor parte de las universidades españolas para entonces ya tenían actividades y me resultó relativamente fácil documentarme. Lo que no me resultaba tan fácil era imaginarme qué es lo que queríais vosotros, porque el colectivo de personas adultas no lo tenía en la cabeza. Para eso lo que hice es imaginarme permanentemente a una amiga mía mayor, lista e inquieta, que no había tenido más oportunidad educativa que la enseñanza primaria, y entonces me la puse permanentemente como referencia. Cuando me documenté con lo que hacían otras universidades, llamé a dos personas de confianza, Milagros Poyán y Alberto Ballesteros, que tenían sensibilidad y conocimientos en el mundo de adultos, que son los que me acompañaron durante todo el recorrido, y en muchos casos hicieron el grueso del trabajo y posiblemente sean a los que más conozcáis vosotros. Y la verdad es que teníamos todo por decidir. La primera cuestión que teníamos que decidir era cómo íbamos a llamar al programa. En la mayor parte de las universidades a este programa se le llamaba Universidad de la Experiencia, pero nosotros no estábamos de acuerdo con ese nombre porque parecía que había una universidad y otra diferente que era la de la Universidad para Mayores. Y la idea que teníamos nosotros, sobre todo, era que os integrarais en la vida normal del campus. Por lo tanto, dándole vueltas, dimos con el nombre de Aula de la Experiencia, que nos pareció más integrador. Tenemos la universidad y algunas aulas se dedican a las personas mayores. También nos resultó dificultoso en un primer momento cómo íbamos a encardinar la actividad pensada para vosotros en el conjunto de la universidad, porque no podía ser como una actividad suelta. En esos momentos, más o menos, se regularon los títulos propios de la universidad, pensados sobre todo para másteres, etcétera, pero cuando los estudiamos vimos que perfectamente lo que pretendíamos cabía como título propio. Entonces, ya teníamos un escalón más dado. Íbamos a organizar un título propio, pero no sabíamos qué título le íbamos a dar al título propio. La mayor parte de las universidades, como título propio, era algo de humanidades. Es como se denominaban, más o menos. Pero nosotros, que teníamos claro que, en general, cuando veníais a la universidad, veníais con una demanda de conocimientos humanísticos que no teníais, también lo que queríamos era facilitaros unos conocimientos que os permitieran, de alguna manera, conocer un poco más el mundo actual, el mundo contemporáneo. Y vimos un título que conjugaba las dos cosas. Aquel primer título se denominó Humanidades Contemporáneas. Bueno, pues ya teníamos un poco más avanzado. Bueno, después teníamos que organizar el plan de estudios. Eso que ahora, bueno, pues está tan asentado y se ha modificado tanto, pero parece tan fácil, no resultaba tan sencillo, porque ya teníamos que ir descendiendo y concretando, insisto, sin tener claras cuáles eran vuestras necesidades y vuestras demandas. Teníamos que ir pensando en qué asignaturas, en qué nombre a las asignaturas, en cómo graduarlas, qué poner antes, qué poner después, qué duración iban a tener las actividades, el horario concreto, el horario semanal, etc. Bueno, pues ya conseguimos hacer el plan de estudios. A continuación, ya con las asignaturas, en algunos casos en paralelo, pensamos en el profesorado. Una universidad no tiene problema de profesorado, entonces yo creo que ya éramos 600 profesores aproximadamente, con lo cual personas que sabían mucho de esas materias, indudablemente teníamos, lo que buscábamos es personas que tuvieran la actitud de ponerse a vuestra altura, de ponerse a vuestra disposición y adaptarse a vuestras necesidades y ritmos de trabajo. Bueno, pues no penséis que eso nos costó mucho, no. También resultó relativamente sencillo encontrar un profesorado dispuesto a compartir sus conocimientos con vosotros. También en esos primeros momentos tuvimos que decidir el rigor que queríamos para los estudios. Nosotros éramos universidad y vosotros queríais venir a la universidad. Por lo tanto, demandábamos, demandabais rigor y queríamos rigor. Bueno, pues ahí eran muchas también las cuestiones que había que decidir. Si se iba a valorar la asistencia, si bastaba solamente venir a clase, si iba a haber trabajos teóricos y prácticos, si buscábamos sobre todo la participación o la clase expositiva. Bueno, pues ahí también tuvimos que tomar un montón de decisiones e incluso abordar el tema de la evaluación. Bastaba con asistir, exigiríamos algún examen, habría alguna prueba práctica. Bueno, pues todas estas cosas las decidimos. Cuando casi todo lo académico estaba decidido, faltaba el pequeño detalle de la financiación. Como sabéis, la universidad se financia con fondos públicos y una parte se financia con las matrículas de los alumnos, que son simbólicas, con respecto al coste total. Pero claro, iniciado el curso, iniciada la actividad, el Gobierno de Navarra no había previsto que iba a existir un aula de la experiencia, con lo cual tuve que buscar la financiación externa con la misma idea, que vosotros costearais una parte de los gastos para que os corresponsabilizarais también de la asistencia y de la actividad, pero que lo fundamental saliera de fondos públicos. Bueno, algún portazo me dieron en alguna institución, pero también es una cuestión que resolvimos relativamente pronto y encontramos financiación. Y una vez que lo académico y lo económico estaban solucionados, es cuando ya pude presentar el proyecto que casi casi lo había mantenido en secreto durante todo este tiempo. Lo presenté a mis compañeros de Junta de Gobierno, lo presenté al Consejo, perdón, primero a los compañeros del equipo de Gobierno, luego a la Junta de Gobierno y también al Consejo Social de la Universidad. Y por todos los sitios pasó sin ningún tipo de dificultad. Ese mismo día, que lo aprobamos, que era un 16, me parece, 18, no me acuerdo, de mayo del año 2001, lo presenté en rueda de prensa diciendo que la universidad ponía una titulación nueva para la que no se necesitaba titulación previa, sino únicamente experiencia de vida. La idea fue bien recogida, el tema fue bien tratado por la prensa, y yo a partir de esos momentos creerme que pasé a sentir que el programa ya no era nuestro y que se convertía en un programa coral. Vosotros inmediatamente, o los de aquel momento, respondisteis, llamabais, preguntabais, solicitabais, tuvimos muchísima demanda que nos desbordó, y el programa empezó a ir solo y prácticamente, desde ese momento a mí no me dio más que alegrías. Si me queda un poquito de tiempo, sí que quisiera destacar una cosa. Mirad, no resultó muy difícil ponerlo en marcha, porque era una demanda social, porque había experiencias en otras universidades y porque había, digamos, voluntad política en el equipo de sacarlo adelante. A mí me parece que ha sido más difícil o que tiene más mérito que se haya consolidado y que ahora estemos en los 20 años que estamos celebrando. Y a mí me parece que para que eso haya sido posible han sido necesarias tres cosas que quiero destacar ahora, con independencia que luego hablemos de otras cosas. A mí me parece que es muy importante destacar el papel que jugaron los alumnos de la primera promoción. Mirad, en muchos casos todo lo que había sido formación de adultos se había encontrado con una limitación, que es que en general los adultos llegaban a los sitios como acomplejados de su poca formación y como casi ocultando que estaban estudiando. Y aquí los primeros alumnos del aula de la experiencia llegaron con tal orgullo de pertenencia, con tal satisfacción de haber llegado, con tal orgullo de que siendo mayores y jubilados querían aprender, que eso yo creo que marcó un estilo de poderío, por decirlo de alguna manera, dentro de la universidad, que fue muy importante. Y junto a ese orgullo por querer aprender durante todo el tiempo que yo estuve de vicerectora, lo que pude observar siempre fue la responsabilidad con la que actuaron. Ese grupo inicial tuvo la misma idea que tenía yo en el sentido de que la primera promoción era muy importante y que de todos dependía que saliera bien. Y que no dependía solamente de nosotros, sino que dependía de su actitud. Y todo el rato, siendo unos alumnos críticos, siendo unos alumnos que nos decían las cosas que veían, las limitaciones que veían, fueron responsables y fueron buscando soluciones. Más que crear problemas, era identificar problemas creando soluciones. Entonces, esa responsabilidad hizo que las cosas salieran bien. Y luego, ese primer grupo promotor, una vez que estuvieron aquí, y una vez que les gustó tanto la experiencia, pues lo que hicieron es revolver todo lo que pudieron en el buen sentido para intentar que la experiencia durara lo más posible. Y cuando se había acabado el plan de estudios, buscar fórmulas para continuar de alguna forma vinculados a la universidad. Y hasta que encontramos entre todos la fórmula de las asociaciones que de alguna forma permitía ese continuar la actividad y tal, no pararon. Luego, yo creo que eso hay que ponerlo en valor, el papel de esa primera o primeras promociones. También yo creo que fue muy importante la respuesta del profesorado. El profesorado, si me permitís la expresión, se enganchó desde el primer momento. O sea, en mi despacho, iban pasando los distintos profesores a contarme lo contentos que estaban. Mirad, los profesores estamos acostumbrados a dar clases a unos alumnos con una motivación dudosa en algunos casos. Y claro, esos alumnos, esos profesores, poner ante vosotros sus conocimientos, encontrar ese interés, esa participación, esas ganas de aprender, a todos les resultó tremendamente atractivo. Y eso hizo también que el programa se consolidara porque el boca a boca funcionara. Y yo creo que también hay que destacar a los equipos rectorales que vinieron detrás del mío. Vamos a darle paso, si quieres, también a Camino. Para que enganche un poquito eso que estás contando, Reyes. Porque, la verdad, es que da gusto escucharte. Primero, porque eres un poco la madre del proyecto y lo merece. Y luego, porque lo cuentas con esa pasión que es contagiosa y que da buena cuenta de cómo echasteis a andar un proyecto tan maravilloso. Camino Osle, también ex-vicerrectora y parte fundamental de este proyecto. El valor de la experiencia, o lo que es lo mismo, recoger este legado que habían puesto en marcha los que iniciaron el aula de la experiencia, fue fácil y supongo que también un reto. Fácil por el empuje y por el gran proyecto que era, pero el reto de mantenerlo. Claro, bueno, estoy encantada de estar aquí y de veros. El mérito lo tienen los que lo iniciaron. Por lo tanto, creo que es un valor. Felicitar a Reyes Berruezo por planificarlo y luego ser capaz de ejecutarlo. Yo creo que ha recogido casi todo. Yo añadiría una cosa que no ha dicho y que tiene para mí mucho valor, que era que el estilo y el tipo de contenidos que se impartieron. Que en muchas universidades, y se tendía un poco a hacer unos estudios, pensando en personas mayores, por lo tanto, pensando en su envejecimiento, en la preparación del envejecimiento, nada de eso hubiera sido preciso y además quizá hubiera perjudicado muchísimo a lo que ha significado el aula. Han sido unos estudios donde se venía a la transferencia de conocimientos, aprender cosas variadas, armarnos en esa edad ya adulta, que se tiene tiempo, que se puede reflexionar y yo creo que ese valor, que no lo ha dicho, todo lo demás, desde luego, yo me encontré las cosas hechas. Por lo tanto, yo fui vicerectora en el 2007 al 2011. Este proyecto estaba consolidado. Había una fuerza terrible en la asociación de alumnos que en eso compartió con Reyes, con los cuales se podía, era trabajar conjuntamente. Siempre hay que pelear en los equipos rectorales, porque se tiene tanta cuestión que tiene que ver con la parte más ortodoxa de la universidad, de lo que es la docencia, la investigación, el profesorado, los estudiantes de las carreras que se vienen a estudiar, que esto siempre parece, pero sin embargo creo que ahí, añado lo de Reyes, es decir, habéis sido el mejor alumnado de esta universidad. Los profesores se satisfacían y se comprometían porque merecía la pena. La universidad os agradece eso y además os agradece porque es un deber de la universidad cumplir el requisito de la formación a lo largo de la vida y devolver a la ciudadanía navarra lo que habéis hecho posible esta universidad, porque por vuestra edad todos llevabais pagando impuestos mucho tiempo y esta universidad se mantiene por vosotros. Y poner a disposición un sitio donde poder completar y sobre todo no solo poder completar, porque yo sí que recogí lo que ha comentado Reyes, es que lo que no queríais es marcharos. Y esa es la gran diferencia de este alumnado. Mirad, los graduados de aquí están deseando acabar cuarto y salir pitando. Vosotras y vosotros os queríais quedar. Me acuerdo que me hacíais propuestas de máster, de investigación, de cualquier fórmula que yo creo que se consiguió y quizá la pequeña aportación del tiempo que estuvimos en el equipo era consolidar de nuevo, ahorrar mejor lo que significaba la potente asociación de Aulexna y no puedo dejar de nombrar a José Ángel Bañales, que se ha dejado la piel con todas aquellas juntas que han pasado y que además en eso ratifico también lo que ha adelantado Reyes. El motor, y tenéis que seguir siendo, sois vosotras y vosotros. Es importantísimo el compromiso por defender esto de cara al alumnado. Y decía entonces, la universidad estaba con ese compromiso de querer seguindo y por lo tanto se inventó los cursos de extensión universitaria que además también gestionáis y además fue un acuerdo para no sobrecargar en exceso las arcas de la universidad, pero había que poner toda la disposición de las aulas fuera de la estructura formal del propio curso, que ya era, porque en eso también fue pionero. Otras aulas de la experiencia eran mucho más cortas. No había ese tiempo que te permite, y la prueba es que cuántas veces que hemos hablado con vosotras y vosotros es que los años van pasando, leéis mucho más de lo que hubierais leído si no hubierais estado aquí, todas las actividades del cine, de los talleres, de los cursos que además los hacéis a la carta y que los profesores, y en eso es así, van encantados. Yo creo que es de las mejores cosas, ya que tenemos a nuestro rector, que tiene esta universidad. Creo que además sois una imagen fantástica de esta universidad y muy buenos voceros, porque normalmente, pues a lo mejor un alumno de segundo se enfada muchísimo porque el tutor de cualquier carrera de ingeniería o de trabajo social, pues ese día ha llegado tarde a la tutoría. Vosotros normalmente, siendo críticos, ponéis muy bien a la universidad y eso sabéis que hace falta. Aunque se hagan cosas mal y se sea muy crítico, ese sentimiento de cariño y de mirar las cosas desde el lado positivo, lo hacéis de verdad. Por lo tanto, encantada de que sigáis. Y solo, si me permites, una cosa para no alargarme más. Viendo hoy, que ya son 20 años, y 20 años es el suficientemente tiempo, suficiente tiempo, para que haya muchas cosas para recoger, porque hay mucha documentación, mucha fecha, mucho dato objetivo, que si los dejamos en los cajones o en los archivos se puede perder, pero sobre todo hay un valor, que es la vivencia de las personas que estuvieron en un principio las primeras promociones o los que lo han seguido. Mirad, por favor, con tanto interés que tenéis en seguir estudiando y en investigar, promover con el apoyo de alguno de vuestros maravillosos profesores o profesoras una historia por lo menos de los primeros 20 años del aula de la experiencia. Recopilar los datos de los archivos, hacer entrevistas a las personas, porque es muy distinto un documento que dejó la vicerrectora hablar con Reyes o hablar con los primeros profesores o hablar con alumnos que estuvieron en el principio. Recoger datos y ese otro tema inmaterial que le pone un poco color y música a lo que significa el aula de la experiencia. Y así, cuando estén aquí otros, aunque Fabricio nos ha dicho que nos vamos a quedar aquí muchísimo tiempo y aquí lo estamos procurando, cuando dentro de 50 años se celebre lo que se tenga que celebrar, que haya una base de una investigación que luego se pueda continuar. no dejéis pasar que se haga la historia de los 20 años del aula de la experiencia. De verdad. Lanza el guante, camino. Y seguro que lo recogen, seguro que lo recogen, ese guante. Vamos a saludar también a Jesús Mario Sés, que es profesor del aula. Jesús María, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de ser profesor del aula de la experiencia? Yo me lo he escrito para no decir más allá de lo que quiero decir. Rector magnífico, ilustrísimas personas que están aquí, a las que voy a reservar todavía un nombre, Begoña, que fue alumna mía, da gusto tener a alguien que va mejor que tú en casi todos los aspectos. Reservo un nombre especial para todos los demás, que son todos ustedes, eminencias. He cogido, he copiado de los curas que tienen más de dos mil años de experiencia. Así que, queridas eminencias, estamos aquí para hablarnos y si es posible, para disfrutar de hoy, del día de hoy, sin nostalgia ni añoranza del pasado. Estamos aquí porque nos gusta vernos, abrazarnos, mirarnos las arrugas de la cara, compararnos en la decrepitud y, sobre todo, para reírnos y disfrutar del momento, carpe diem, que decían ya los romanos. Es difícil mirar al futuro porque, siendo realistas, todo parece ir a peor, solo parece. Pero sus eminencias no solo están vivas, sino que, recordando a Cavafis, su viaje particular a Ítaca ha merecido la pena. Habéis viajado por muchos mares y hollado muchos puertos, habéis pisado muchas tierras, habéis convivido con otras culturas, en suma, habéis llenado vuestra particular mochila con preciosas y múltiples experiencias. Por todo ello, llegar a Ítaca no os asusta. Uno de esos viajes muy especial fue apuntaros al aula de la experiencia. Comenzó su andadura a comienzos del siglo XXI con el aforo de 75 estudiantes y una larga lista de espera. Única condición de entrada, si no recuerdo mal, tener 55 o más años. Y una expectativa, tener ganas de adentrarse en el conocimiento con un cierto temor, como ya se ha dicho aquí, al ser esto una universidad. Y además, me reservo contarles anécdotas que algunos de ustedes esgrimieron en privado, eso sí, sobre los motivos por los cuales se iban a matricular. Mejor no hablar de esto. Caminos, ley, reyes, berrezo fueron los pilares fundamentales en los inicios. Se ponía en marcha toda una titulación universitaria de la propia universidad en este caso, con ocho semestres de duración a la que se podía acudir sin más requisitos que la edad. Y aquello empezó a rodar con buen pie. El profesorado, hombres y mujeres muy curtidos en diferentes especialidades y que a alguno de ellos llegó a ser muy pintoresco, dejémoslo así, estuvieron a la altura de lo esperado. los estudiantes, ustedes, que se creyeron de verdad loable actitud por su parte, que debían tener las mismas cualificaciones de los jóvenes universitarios, eligieron a sus representantes, aquí hay alguno de ellos. Estos nos hacían peticiones de todos los lados, insaciables, comprometidos en cumplir la tarea de sus cargos. La verdad es que nunca llegó la sangre al río y que el trato fue siempre sincero y cordial. En un abrir y cerrar de ojos que me recordaba a Jorge Manrique, aquello de recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, pasé de ser el más joven de mi clase a abandonarlos a todos por la jubilación a los 70 años. Y ahora un poco de ironía para mover esto. Pero qué bien me lo pasé trabajando con ustedes, pero qué bien me lo pasé. Y supongo que también la mayoría de los y las que pasaron por las clases. Tengo en casa los resultados, año tras año, de las calificaciones que me asignaron sus eminencias que me escuchan en estos momentos. Sé que estas notas que decían ponerlas ustedes en privado se correspondían con el peloteo al profesor. Este debía corresponderles con altas calificaciones para llegar a casa y chulearlos ante los nietos. Como todos los que tuvieron perdón, como todos los que tuvieron ¿Quieres las gafas? No, 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 no. Gracias. Gracias. Muchos de ustedes porque hay aquí personas a las que ya no conocemos tuvieron la inmensa suerte de tenerme como magíster. Pueden recordar lo cual siendo cada vez más cotizado por la edad eso del recuerdo que sus calificaciones siempre dependieron de dos factores. El recordar el nombre del profesor a eso se le asignaba tres puntos y sobre todo el recordar de dónde era el profesor a Andosilla. Eso eran siete puntos y matrícula de honor asegurada. Para mí fue tan duro corregir tantos exámenes como para sus eminencias leer los artículos que otros más sabios que yo habían escrito sobre los temas de la TATAR por ejemplo sobre los movimientos sociales. Pero ustedes creo pienso sentí que no lo pasaron mal porque que permanentemente como también se ha dicho antes vinieron a clase. Me tenían maravillado porque siempre llegaban y además puntuales y para más Inri se atrevían a preguntar. Yo siempre he subido a la tarima para que nunca olvidaran que era la autoridad. Pensaba con cierto desde en que algunos de ustedes osaban con certezas y demandas arrinconarme hasta el punto de que no supiera responder. Y en mi defensa saqué de la chistera aquello de que no tengo ni idea a la hora de responder a lo que me decís pero sin embargo voy a contestar. Y lo hacía para sorpresa de los oyentes. Y ahora ya las cosas un poco más en serio. Quise transmitirles un mensaje pedagógico cívico existencial. No respetar nunca las ideas y sí respetar siempre a las personas que las expresan. Las ideas son como intentamos hacerlo y creo que lo conseguimos para debatirlas discutirlas incluso apasionadamente cuestionarlas porque ni son ni deben ser dogmas. Las personas eso hemos decidido los humanos sobre nosotros mismos somos integrantes de la misma especie y nos exigimos respeto igualdad en cuanto ciudadanos y no humillación gratuita. De los hechos los que sean no nos corresponde a nosotros juzgarlos sino a los jueces en su caso. Les advertí que esto no se aprende solo se aprende en un duro y largo ejercicio que nada tiene que ver con los sentimientos ni con las vísceras. Hoy en día esto está así de descarado. Si en algunas de sus eminencias he influido aunque sea un poco en conseguirlo podría pensar que mi trabajo no ha sido inútil. Eminencias muchas gracias y salud. Y un último consejo lean el libro de Pascal Bruckner Un instante eterno filosofía de la longevidad. Es una maravilla. Gracias. Gracias. Gracias a sus María. Gracias por esas palabras que destilan experiencia, cariño y sabiduría que no es mala mezcla. Begoña Pérez es vicerectora Chema Uribe. Os habéis cambiado el sitio y digo ¿cuál es que quiere ella hablar antes? Oye, el actual director del aula Chema Uribe seguramente ha sabido recoger todo este legado todo este trabajo toda esta pasión también y llevarla al día a día que es una interesante tarea vamos a dejarlo así. Cuéntanos Chema ¿cómo es a día de hoy el aula de la experiencia? ¿cómo se vive? ¿Cómo la vivís? Están aquí ellos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Después de 15 años de profesor del aula en octubre del 19 Begoña Pérez de la vicerectora me encargó me propuso la dirección del aula y yo dije estupendo 17 años de andadura esto está rodado funciona perfectamente. Me reuní con las delegadas y delegados en noviembre en diciembre en enero y el 13 de marzo de 2020 la universidad cesó su actividad. Por tanto nos encontramos con una situación bastante novedosa con lo cual todas vuestras preocupaciones de Milagros Poyán de Jesús Mari de Cristina Zocco cuando eran directores del aula sobre contenidos académicos profesorado ajustar programas buscar aulas liberar el bar cuando iba la gente a hablar de la experiencia para que no ocuparan todo se quedaron totalmente fuera de lugar. y no voy a decir eso que no me gusta decir que el COVID-19 fue una oportunidad porque no fue una oportunidad dejó y ha dejado mucho dolor mucha ausencia mucha oscuridad pero sí que fue un reto un reto que yo creo que hay que decirlo se ha puesto en valor la importancia del alumnado de vosotros y de vosotras no ahora sino en múltiples ediciones se ha puesto en valor la disponibilidad del profesorado antes y ahora y yo creo que desde el 13 de marzo del 2020 hasta octubre del año 21 eso se ha redoblado y no puedo menos que citar a las delegadas y delegados que han sido fundamentales desde marzo del 20 hasta la actualidad no puedo dejar de citar a Carmenchu a Jesús Mari a Juan a Paz a Carmen a Amparo a María Ángeles a Jero por supuesto a Alicia en Tudela y este último año pues a Juan Ignacio de Asuto ya ¿por qué digo esto? porque desde marzo del 20 fue constante algo que yo creo que ningún otro título de la Universidad Seiz con respeto al rector y es tener una correspondencia directa entre la dirección del aula de un título propio con las delegadas y delegados y con el profesorado ¿por qué? nosotros llegamos a dibujar y la vicelectora es testigo muchos escenarios de qué había que hacer se había acabado la docencia en marzo del 20 por tanto el semestre había quedado más o menos a la mitad pero bueno ya retomaríamos más adelante ¿verdad? bueno pues ese escenario de retomar no valía ¿por qué no valía? porque en grados y másters la vida de la teledocencia tenía algún sentido incluso de la presencialidad en aula con distancia de seguridad tenemos que acordarnos términos que ya hemos olvidado cierre perimetral estado de alarma confinamiento distancia social que en una población de un riesgo diferenciado como es el caso de la mayoría del alumnado del aula generaba problemas añadidos ¿no? eso ¿qué hizo? pues pegó en la línea de flotación del aula ¿qué es lo más básico del aula de la experiencia? se ha dicho indirectamente es la interacción social es el encuentro de las personas es el tener por distintas razones como ha dicho Jesús Marí querer estar compartir un espacio con otros compañeros y compañeras a veces profundizar en temas a veces conocer nuevos ámbitos de los que se tiene sencillamente inquietud pero sobre todo esa agenda paralela me parece a mí ¿no? el encuentro las cliques el viajar el compartir el yo creo yo como antropólogo que soy lo valoro mucho la experiencia es un saber muy importante la experiencia de las formaciones muy heterogéneas como es el caso del aula con experiencias vitales muy distintas con digamoslo todo ideologías muy diferenciadas pertenencias de clases muy distintas sin embargo en el pequeño microcosmos del aula pues eso funciona bastante bien yo siempre digo a lo mejor lo que digo estoy seguro que los que han sido directores lo comparten es uno de los espacios más democráticos de la universidad donde más respeto mutuo hay porque todos tienen trayectorias de larga data donde saben que bueno pues que las diferencias no se solucionan solamente publicándolas de una manera muy misterial sino que hay que un poco aprender a convivir con lo distinto bueno sin enrollarme mucho todo este proceso de comunicación con delegadas y con profesorado planteando los distintos escenarios sin saber qué podíamos hacer hizo tuvo un resultado y voy a cortar la intervención nos dimos cuenta que la universidad pública de Navarra tiene muchos más medios que no utilizábamos de los que creíamos ¿cómo solucionamos el primer bueno por supuesto en el segundo semestre del 19 de 20 no hubo docencia de ningún tipo ni online ni presencial pero encaramos sí el 20-21 ¿qué hicimos el 20-21? pues hacer dos cosas interesantes por una parte aprovechar toda la edición de cursos de verano de aquel verano anterior para utilizar de manera telemática la docencia sobre rentas mínimas sobre COVID y cuidados sobre COVID y enfermedad sobre desigualdades sanitarias y ofrecer de manera abierta al alumnado esa especie de seminarios grabados pero con una especie de debates posteriores ¿qué éxito tuvimos? pues la matrícula del aula son 150 alumnos perdón 300 alumnos que a la gente se le olvida es una titulación de 300 alumnos de manera síncrona en el curso pues llegamos a tener 80-90 personas conectadas por Zoom eso fue en los meses de octubre a noviembre aprovechamos eso los cursos de verano aprovechamos los cursos de extensión de Tudela de Anaulargui de Fermín de Alvida lo hicimos online o sea gente que ya ha colaborado con el aula en otros lugares con cursos monográficos sobre arte sobre música y bueno segundo reto vimos con la con la pandemia que mucha gente pues se retraía al tema telemático conseguimos un convenio gracias a la vice-rectora entre el CSI en nuestro centro de innovación educativa y la unión de Tudela para montar tutoriales sobre capacitación telemática en correos en gestión de documentación en Mids en Zoom información sobre mi aulario la propia herramienta cómo funciona y eso se impartió en su momento y se dejó colgado y sigue colgado su matérico que el alumno puede ver por tanto segunda sinergia Tudela y el CSI ¿qué hicimos el siguiente semestre? pues había que cerrar el plan del 19 de 20 lo que había quedado sin dar y retomarlo y lo hicimos online el profesorado de la universidad el profesorado estándar hizo toda su docencia online y el alumnado siguió la docencia online ¿hubo alguna alguna desafiliación? pues hubo pero realmente muy pequeño y ya por fin el 21-22 hemos empezado con normalidad al curso con normalidad y sobre todo con un elemento muy importante las delegadas porque casi todas son mujeres y la dirección la vicelectora y yo nos preocupaba mucho que la gente se olvidara del título que se desvinculara del título que de alguna manera bueno un futuro incierto etcétera bueno pues este año como decía antes Jesús Mari hemos tenido que volver a recurrir al sorteo porque la demanda es mucho mayor que la oferta y porque no podíamos ver esa escena de estar a las 2 de la madrugada el nieto o el sobrino o la persona en cuestión haciendo cola para matricularse nos parecía que no era de recibo en el 2021 hemos retomado con normalidad y hemos tenido unas cifras de matrícula casi como antes de la pandemia 65 en el 1 de la madrugada 59 en segundo 65 en tercero y 64 en cuarto por lo cual hemos mantenido el vínculo la vinculación con la institución y es más hemos conseguido una cosa que me parece también muy relevante y es que nos hemos dado cuenta que este formato de formación el aula en sí mismo tiene que abrirse tiene que como decía antes Camino no solamente mirar hacia atrás los 20 años que es un éxito realmente palmario sino ver las demandas que hemos recibido cómo poder vehicularlas y qué hay que hacer a futuro y digo esto porque el rector no me no me no me no me no me desdecirá en febrero del 20 con la directora y él hicimos una revisión del plan de estudios del aula y planteamos líneas de fuga a futuro opta actividad docencia en euskera ver si podíamos generar algunas actividades complementarias esto se frustró obviamente con la pandemia y esperamos recuperarlo este próximo curso solo quiero acabar con una idea que me parece que también es importante en el aula el aula de la experiencia se ha dicho lo del life long learning el aprendizaje a lo largo de la vida yo creo que las universidades españolas aunque todas tienen aulas de la experiencia con formatos muy distintos no acaban de asumir algo en el mundo de los sajonismos y clásico y es que hay una una demanda social y una obligación institucional del sistema educativo que es la enseñanza a lo largo de la vida no solamente el reciclaje o la formación continua sino un elemento añadido ese elemento en el caso español no lo hemos subordinado todavía en el caso de los anglosajones sí que está bien diseñado y yo animo al equipo rectoral presente y al que venga a que ese tema lo tome como un elemento más como una pata más y termino mi pequeño logro después de 20 años que ninguno de ellos logró creo es conseguir que los cuatro cursos del aula estén en el hablario que estén mezclados con la gente joven con la gente que hace másters el bar es peor que el del seario bueno eso es discutible pero pero estamos juntos que no es poco vais dando pasos adelante en todos los aspectos y ya para terminar la última intervención es la de Begoña Pérez que es vicerectora y que seguro también te coge el guante con respeto a esto que decías del equipo rector y nos da un panorama de contexto incluso más amplio cuéntanos Begoña muchas gracias quería ser la última no por nada sino por agradecerles a todos ellos y a todas ellas porque bueno pues se les ha invitado y han dicho que sí con unas ganas y con una ilusión que bueno ya habéis visto entonces en ese sentido quería agradecer a todas las personas que están aquí que han sido responsables desde el origen el desarrollo y la actualidad pues especialmente también ahora a Chema por esta fase tan compleja que le ha tocado y que bueno pues que ha afrontado con mucho valor y con mucha participación y vínculo con el alumnado también a las personas que no están porque en algunos casos porque no les hemos llamado que éramos muchas las personas que habíamos estado en contacto con el aula y en el caso específico de Loisa que es mi predecesora porque no podía y le hubiera encantado estar quería decir que es un momento muy especial es un sitio muy especial la biblioteca con esta bóveda concebida como un templo de conocimiento y el alumnado y el alumnado y el alumnado del aula de la experiencia que habéis dicho ya antes que tienen un especial contacto con el conocimiento y que nos hace a las universidades pues ejercer nuestra misión principal de una manera brillante la misión de las universidades es transmitir conocimiento la formación de personas que es verdad que en mayor medida suelen ser personas con un futuro laboral profesional y por tanto el mandato que nos hace la sociedad navarra es formar para el mercado laboral pero que también es un mandato compartido con esa otra función de formación integral para la ciudadanía y ahí pues agradecer como habéis hecho al alumnado del aula de la experiencia más de 1500 personas habéis pasado en estos 10 años hoy estáis aquí en torno a 250 pero más de 1500 han pasado por las aulas y es cierto que lo que os he oído a vosotros se corrobora con mi propia vivencia es un tipo de alumnado que hace el hecho del aprendizaje y el hecho de la enseñanza por parte del profesorado pues un hecho especial porque es un alumnado ávido de aprender con motivación sin prisa sin presión con una actitud muy activa de lectura de trabajo de debate muy colaborativa también entre ellos el vínculo que mencionaba Chema pues es un rasgo que vemos día a día en el aula de la experiencia y bueno pues en ese sentido me parece que nos hace a la universidad pues nos hace mejores en esta misión nuestra de formar para ser ciudadanos y ciudadanas que entendemos lo que nos ocurre cada vez más se demuestra que si las cosas son explicadas de una determinada manera accesible el aula de la experiencia también nos permite a la universidad esta tarea de acercar la ciencia a personas que no tienen un conocimiento previo en las universidades los grados o los másteres los articulamos en torno a cuatro años y hay una cierta progresión del conocimiento que hace que el alumnado del segundo tercero cuarto pues bueno de alguna forma ya tiene conocimientos previos en el aula de la experiencia el tipo de disciplinas la heterogeneidad el hecho de que sean cortas pues hace que el profesorado tenga que hacer también una labor especialmente compleja de adaptar conocimientos a un semestre corto y a un formato también que es corto de asignatura y ahí pues también agradezco al profesorado hoy presente algunos pero a los que no han venido esa labor que la hacen de una manera desinteresada altruista pero que muchos de ellos también reconocen pues lo que les devuelve una labor muy bonita de enseñanza hacia personas que tienen esas ganas de aprender y de profundizar en lo que ellos cuentan entonces esta labor de divulgación como os digo nos permite a las universidades acercar ciencia a personas que no están con ese futuro laboral que tienen ganas de aprender y que tienen ganas de aprender de muchas disciplinas y de muchos interrogantes incluso cada vez más las instituciones la Unión Europea nos dice a las universidades que no solamente tenemos que acercar la ciencia a la ciudadanía sino acercar la ciudadanía a la ciencia el hacer que la ciudadanía también nos ponga sobre la mesa de la investigación a las universidades aquellos temas que ellos consideran que es preciso profundizar incluso hacerles partícipes también del método de investigación con la COVID hemos vivido muchos de estos experimentos en los cuales a base de contarnos datos procesos de vacunación procesos de toma de decisiones sobre confinamientos pues la ciudadanía de alguna forma también ha sido partícipe de esas tomas de decisiones en ese sentido bueno pues acercar la ciencia a la ciudadanía nos permite también en este caso coger toda esa experiencia que habéis nombrado que tiene el alumnado de la aula de la experiencia y al profesorado nos permite crecer en conocimiento porque cada ejemplo cada vivencia cada pregunta nos enriquece de alguna manera y nos permite abrir otras investigaciones habéis hablado mucho del perfil heterogéneo en la aula de la experiencia y bueno yo sé que vienen personas del mundo educativo de la banca de la empresa de la organización del hogar de los cuidados de la crianza de la crianza de hijos de la crianza de nietos y todos esos saberes en el aula pues enriquecen mucho al propio objeto de estudio con lo cual nosotros también estamos aprendiendo de esos saberes acumulados y de esa experiencia es el aula de la experiencia porque ellos también nos traen experiencia a nosotros en ese sentido pues también agradecerles yo un poquito por acabar y por no alargarme mucho sí que bueno como responsable actual junto con Chema nos planteamos algunos retos que podrían de alguna forma mejorar el legado que hemos recibido uno lo mencionaba Chema es la idea de diversificar ellas nos piden más y más materias en su origen el programa fue un programa humanístico con arte con historia con derecho también con un análisis de la sociedad contemporánea pero bueno con lo vertiginoso del cambio social actual pues ahora están habidos de conocimientos también en inteligencia artificial en genoma en vacunación y bueno como tenemos expertos y expertas en la universidad vamos a tratar de mejorar y de diversificar para dar cabida a esas demandas que me parecen muy legítimas y muy interesantes con lo cual esa es una de las líneas de mejora las otras dos una tiene que ver con un problema que es difícil de resolver también lo anunciaba Chema es el tema de la accesibilidad hay mucha gente que nos demanda entrar y hay una parte que quedan fuera y los que están dentro no se quieren ir que también lo mencionabais entonces hay una cierta demanda que bueno recogemos estudiamos pero es difícil de resolver que es de continuidad de los estudios de momento también seguimos con muy buena colaboración con la UNLEXNA en cuanto a aulas en cuanto a facilitar el profesorado etcétera pero la posibilidad de alargar los estudios pues es algo que ahora mismo es bastante complejo pero no obstante estamos como estudiando la cuestión y la tercera vía de mejora tiene que ver con algunos experimentos que habéis hecho que han resultado muy valiosos tanto para el alumnado del aula de la experiencia como para el alumnado de los grados que es fomentar encuentros intergeneracionales de aprendizaje porque para las veces que se han hecho algún profesorado que ha mezclado alumnos de un grado con alumnos del aula de la experiencia pues han visto que era muy enriquecedor el alumnado de grado pues ha alucinado con los aprendizajes y los saberes del aula de la experiencia y también el alumnado de la experiencia pues ha aprendido de esa edad de bueno pues curiosidad ganas motivación que tiene la gente con 18 con 20 años entonces también es algo a explorar el fomentar esos espacios intergeneracionales bueno apasionante el futuro si venimos de un pasado que no es un pasado que es un presente continuado de como decíais de pasión de una iniciativa para quitarse el sombrero que ha calado como ha calado en la sociedad y en el entorno universitario me emociona mucho ver que vais a seguir creciendo y evolucionando estoy por pedirme una plaza no te digo más bueno los últimos minutos que nos quedan a ver si os apetece que demos una segunda ronda quizá un poquito más breve para preguntarles precisamente porque ya os han hablado del lado de la experiencia del valor de la experiencia pero si os dais cuenta nos han hecho un recorrido hemos hecho un viaje con sus palabras y sus recuerdos y todo lo que nos han contado en datos y en realidades por lo que ha sido en estos 20 años el aula pero a mí me gustaría entrar un poquito más en lo personal y que también desde esa experiencia del yo cada una y cada uno nos contaréis con qué experiencia personal os quedaríais y si yo os pregunto en estos 20 años cada cual ha tenido su parcela su aportación y su desarrollo o su empuje en el aula de la experiencia ¿qué me diríais? ¿un recuerdo? ¿una persona? ¿un momento? lo que queráis y con eso ponemos la guinda venga Reyes que difícil ¿verdad? no, no, no no es difícil me alegro de que sea fácil no es difícil porque bueno, yo ahora estoy jubilada pero estuve muchos años en activo después de ser vicerectora simplemente observando a las personas del aula de la experiencia normal yo no di nunca clase directamente pero sí coincidía la hora del café con muchas personas del aula de la experiencia y yo lo que recuerdo en general son dos cosas primero la satisfacción era ver grupos de personas mayores felices hablando con una especie de bienestar personal y yo yo lo que pensaba era que son quizá un poquito más felices porque vienen aquí y después lo que me ha llamado también mucho la atención aparte de esa especie de satisfacción personal que yo os veía es que habéis sido capaces de generar unas redes sociales impresionantes o sea hemos hecho referencia prácticamente todos todos vivimos en un entorno de una provincia pequeña de un entorno laboral pequeño de un entorno personal pequeño aquí habéis encontrado personas muy heterogéneas desde todos los puntos de vista que habéis tenido la suerte de aprender a establecer redes entre vosotros entonces esa cohesión que habéis creado entre vosotros esas redes yo creo que es bueno para vosotros para vuestro entorno personal y para el conjunto de la sociedad navarra que es una sociedad más cohesionada yo esas dos cosas me quedaría la satisfacción personal y el aumento de las interacciones sociales o de las redes sociales vuestras Camino Sí yo creo que resaltaría que hemos conseguido y perdonar que utilice el hemos porque creo que esto es un esto es una hemos conseguido algo de manera coral o de manera conjunta hemos conseguido demostrar que hay muchas maneras de envejecer y que esta que se ha puesto en marcha aquí es francamente buena en el sentido que se ha conseguido y lo hemos visto personalmente y lo he visto en vuestro con contacto con vosotras y vosotros en el que tener una actitud proactiva para seguir manteniendo la curiosidad el interés el contacto el hacer nuevos amigos el pasarlo bien porque en las pizarras siempre se ponían las cenas y lo mismo que en los grados es decir teníais cenas y salidas como viajes habéis demostrado que con una metodología como esta con un proyecto como este podemos cumplir esos requisitos que nos piden es que como no nos dejan morirnos tenemos que envejecer de la mejor manera posible y siendo nosotros pasándolo muy bien y que lo pasen bien los demás con nosotros y sois somos un ejemplo de eso que no es en teoría y en los libros sino que se ha demostrado y creo que tiene mucho valor Muchísimo Jesús Mari ¿con qué te quedas? ¿con qué experiencia? ¿qué destacarías? ¿un detalle? no lo sé en esos momentos posteriores o anteriores a cada una de las clases siempre estábamos hablando con pequeños grupos o con algunas personas en concreto no las mismas siempre en absoluto y a veces llegabas a escuchar cosas muy interesantes por ejemplo algunas de las clases que das que podría ser en cualquiera pero yo claro yo estoy lo que me decían nos estás revolviendo mucho interiormente y yo la gozaba la gozaba por dentro todo lo que quería y más y por fuera también es parte de la misión si es que se puede hablar así ¿por qué? pues porque realmente la vida parece que es así 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 y así cuadriculada y no dentro de las clases había una extraordinaria fuerza para ver que no que eso no no funciona así funciona con una apertura y con un respeto hacia los demás y eso yo creo que ha sido el valor fundamental el que tú escucharas que realmente aquello a cada uno personalmente o a los que por lo menos tenían el valor o no sé si llamarlo así de decirlo a abrirse a cosas que de ninguna manera antes se habían podido plantear ¿te acuerdas del primer día de clase? ¿del primer día que fuiste profesor? no porque para mí siempre era bueno aquí en el aula de la experiencia sí pero desde el primer día entraba en clase que era lo que tenía que explicar primero pasaba lista para ver si no no y esto a ver pasaba lista y después me iba a casa y les pedía a todos mis estudiantes que me dieran una fotografía y en casa me aprendía los nombres no los apellidos de todos y todas para después poder llamar por su nombre si me lo dicen ahora ni tan siquiera me acuerdo del mío pero después después en este sentido también las clases empezaban conmigo de una manera brutal en el sentido que he dicho antes cuando tú le dices a un grupo de gente esta frase tan dura que es que no voy a respetar nunca vuestras ideas y yo me quedaba así para no explicar más y claro tú veías las caras de las gentes porque estaban allá delante de ti no veías sus ideas pero casi este tío va a descubrir aquí la luna no sencillamente que estamos aquí para hablar de cualquier cosa para hablar de cualquier problema incluso con pasión si quieres pero para hablar sin machacar a nadie porque si alguien intentara machacar a alguien inmediatamente cortaba la clase y se acabó el asunto por lo tanto esto hay que aprenderlo entonces bueno estos factores son los que a mí pero no sé si me hacían caso pero me lo pasaba en grande y espero que ellos también seguro que sí vamos a dejarle al final a Begoña Chema también para que cierre un poquito con qué te quedarías destacarías algo en concreto de todos estos años como profesor claramente con las ganas de enfrentar lo nuevo que eso me parece que es un valor y como director yo tengo la suerte ellos no de que tengo que trabajar muy de cerca con las delegadas la implicación la responsabilidad la comprensión la transmisión de mensajes muy inciertos de dudas que lo han hecho perfectamente y han sido fundamentales para que la gente se vinculara y para que siguiera el aula después de casi año y pico de una oferta pues que no era la prevista y de alguna manera no era el contrato que habíamos firmado pero yo creo que eso es digno de vamos de resaltar que han ejercido como delegadas como lo debería hacer todo el mundo que desgraciadamente en el grado y el máster pues no suele ser así con eso me quedo creo que para siempre una parte del engranaje que quizá es menos conocido pero que es tan importante como cualquier otro pero una sola cosa esto también yo lo aprendí ahí porque los representantes de los estudiantes pues eran representantes pero no representaban nada porque no se movían aquí desde el primer día vamos en fin arrasan arrasan prácticamente porque se lo toman muy en serio totalmente pues eso también es un valor y algo al sumar para finalizar Begoña destacarías alguna experiencia personal una vivencia en primera persona sobre todo lo demás que habéis contado en primera persona no tenía pensado esto pero en primera persona destacaría el efecto que ha tenido el aula de la experiencia en mi madre no pensaba decirlo de hecho me estaba preparando la pregunta y estaba pensando bueno pues en primera persona para mí es un placer venir a la universidad y verles en el campus y yo creo que para la gente joven del grado tiene que ser también muy bonito ver la pluralidad y verles aquí estudiando me parece que es también dar un ejemplo las universidades también tenemos que dar ejemplo de integración de verles activos de verles aprendiendo me parece que les damos muy buena lección a los estudiantes y a las estudiantes jóvenes integrándolos en el campus eso tenía pensado responderte pero es que luego me ha venido a la cabeza mi experiencia personal para mi madre la hora de la experiencia lo ha sido como sigue como sigue en la Ulexna pues lleva 12 años enganchada a vida de aprender de hacer actividades a la vez muy crítica destacándome los buenos profesores los menos buenos la importancia también de que la universidad responda bueno y he discutido mucho con ella también porque bueno a veces también son demandantes de la institución la institución tiene muchas muchas cuestiones abiertas y bueno pues ahora mismo por ejemplo con el tema de las aulas pues hemos tenido problemas de espacio después del confinamiento y bueno es complejo y a veces ellos o ellas requieren un poco respuestas pues más rápidas de lo que la institución puede pero bueno el mensaje sería ese para ella ha sido un cambio de vida total que maravilla que consigáis eso persona a persona hasta 1500 ¿te querías añadir algo Chema? no que yo le tuve de alumna a su madre y era excelente alumna ah que das fe ¿no? para dar fe bueno yo creo que y vamos a cerrar aquí a punto al filo de las 8 que hemos dado fe han dado fe habéis dado fe lo hacéis día a día de esta magnífica habla de la experiencia 20 años y algunos meses que sean muchísimos más que podamos contarlo que recojáis esa experiencia como han dicho aquí para que no se pierda nada y que siga creciendo y que lo sigamos disfrutando los que venimos detrás que yo ya lo digo ya quiero ya donde hay que apuntarse muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en este magnífico emplazamiento como decíais casi casi con un aura mágica ¿no? yo creo que hemos vivido muchas emociones a través de este viaje de este recorrido de estas experiencias a mí me parece admirable que estas personas os hayan dejado este legado y nos lo hayan dejado a todos ¿no? a la sociedad navarra y que ahora la universidad pública a través de este programa esta iniciativa Farus haya sabido también ponerlo en valor y recogerlo en esta tarde gracias a los cinco por estar aquí y enhorabuena a todos un fuerte aplauso tenéis un aperitivo ahora en comedores gracias 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 Gracias.